Una nueva explosión en una toma clandestina en los ductos de petróleos mexicanos Pemex puso en alerta a los vecinos de Hidalgo. El siniestro ocurrió en un ducto ubicado en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a 10 kilómetros de la ciudad de Pachuca. Aproximadamente a las 8 y 32 de la tarde horas en una zona despoblada de la colonia El Durazno se registró una explosión y posteriormente un incendio. El mandatario detalló que probablemente al momento de la explosión la toma estaba siendo ordeñada. Personal de emergencias arribó a la zona para controlar el fuego y se sabe que en la zona se localizó una camioneta calcinada, la cual presuntamente es de huachicoleros que se encontraban en el lugar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!